Música Se realizó en Paso de los Toros la audiencia pública convocada por Dinama para presentar el estudio de impacto ambiental del proyecto UPM. Es una oportunidad que tiene la población de saber de primera mano exactamente cómo es el proyecto. Y lo segundo es de la administración poder saber si el público en general o algún colectivo o organización tiene alguna objeción o algún planteo sobre el estudio de impacto ambiental de manera que los técnicos de la Dinama puedan incorporarlo en la evaluación general. Eso puede implicar que si surgiese algo se podría pedir información complementaria de la empresa o incorporar un análisis. La presentación del estudio de impacto ambiental que estuvo a cargo de técnicos de UPM fue seguida atentamente por unas 300 personas provenientes de varios puntos del país que colmaron Club Oriental de la Ciudad Isabelina. Posteriormente, como estaba previsto, se abrió un espacio para preguntas donde se generaron algunos cruces entre vecinos que apoyan el emprendimiento y quienes se oponen al mismo. La pregunta es, ¿hasta dónde? Nosotros podemos ayudar a los planes bajar, 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 a los planes bajar. Y, por último, nuestra ecología, a los planes bajar. Hace un tiempo que miran los polinesios de vientre, la gente es muy garantida. Trabajó un año, el gobierno no lo supo aprovechar, hizo otro tema. Pero la gente necesita trabajo, no pregunta por cuándo. Lo único que sabemos nosotros es que desde que hay civilización en el Uruguay se pierde trabajo. El periodo denominado puesta de manifiesto del estudio de impacto ambiental vencerá el próximo 7 de mayo. Hasta dicha fecha, el documento estará colgado en la web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para los ciudadanos que desean realizar cuestionamientos o aportes al mismo. De esta manera estamos garantizando una alta accesibilidad a la participación pública. ¿Y después del 7? Después del 7 viene el análisis técnico, eso termina con un informe técnico que se me eleva a mí como director nacional y luego de eso se eleva a la ministra la resolución ministerial. ¿Para cuándo está pronto esto? ¿Cuándo diga, bueno, está habilitado totalmente? Bueno, eso yo no lo puedo decir porque sería condicionar a los técnicos cuando ellos terminen el informe, pero van a estar elevando. Más allá de algunas discusiones puntuales, la audiencia pública transcurrió dentro de lo previsto.